Susana de verdad, le habla en 1903. Sí, pero no es lograda. Qué lindo, muy hermosa. Y Susana dijo que no tiene, que no tiene su propia muñeca. Bueno, que se la regale, Maugheri. Un poquito más, a ver, hay una segunda parte, vamos. Veamos. No, 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 vuelvo porque, qué sé yo, la gente me lo dice todo el tiempo. Yo no puedo, te juro, en Uruguay también, no puedo salir a la calle y que me dicen vuelve, por favor, te necesitamos. La televisión a veces está caída, ahora está todo caído porque, claro. Ay, era cortito, está todo caído. ¿Hay más, hay más, hay más? Vale, dale, dale, dale. Bueno, primero, es brutal porque no me tengo que maquillar, ni peinar, ni nada, eso es bárbaro. Me descansa la piel. Sí. Y me levanto tarde, veo cine hasta muy tarde. Me levanto tarde, salgo con los perros. Nos vamos, lo primero que hago es salir e ir al lago con los perros para que corran y darle de comer a mis carpas. Sí. Y los gansos. Porque los gansos a las 3 de la tarde se paran como así, con las alas así, diciendo, quiero comer. Y todos tengo que estar puntual porque todos tienen como un horario. Disciplina de tus perros ahora, ¿cómo está la conducta? Disciplina. Sí, tiene. Los perros no conocen esa palabra. Son los más bestias que he visto en mi vida. Pero bueno, los amo con locura. Así que, bueno, y tengo mil cosas que hacer. Hago, qué sé yo, cosas en el jardín, después pinto. ¿Pintar qué? No, no, mandalas. No sé, pintar con el pincel y al óleo y todo eso. Igual sigue siendo la ganadura de siempre. Pinto, dice.